Numerosas personalidades han acudido hoy a despedir al presidente del corte inglés Isidoro Álvarez. Una de las primeras en llegar esta mañana en la capilla ardiente que se ha vuelto a abrir a las 10 ha sido la infanta Elena. Por parte del gobierno han acudido varios ministros quienes han resaltado la importancia de la figura de Álvarez para España. Si hay un icono de marca España de valores propios del empresario español es Isidoro Álvarez. Isidoro Álvarez hizo una cosa muy importante y es que metió al corte inglés en la vida diaria de todos los españoles. Es una referencia continua para todos y por lo tanto yo creo que ha sido una persona, un empresario muy importante. Una persona sencilla, cercana, siempre dispuesta a ayudar a la sociedad y luego era un gran empresario, un referente de lo mejor de los empresarios de este país. Las ex vicepresidentas del gobierno y otros amigos del empresario también han querido darle su último adiós. Quiero agradecer su compromiso, su apoyo, su mecenazo. Muchas gracias. La verdad es que es un día muy triste. Una persona entrañable y personalmente le tenía mucho afecto. Me ayudó mucho en mi etapa de ministra de Sanidad en concreto y la verdad es que era una persona excepcional. Si había una persona discreta en el ámbito de los negocios era él, pero también es verdad que siempre estaba con los amigos y ha sido un hombre totalmente entregado a engrandecer no solo su empresa, sino a tenerlos a todos como una familia. Excepcional por su pasión por su trabajo y porque además de triunfar en su actividad fue sobre todo un hombre sencillo que parecía que no era importante y probablemente ha sido siempre un ejemplo para todas las personas que han creído en su trabajo. Y hasta sus mayores competidores en el mundo del comercio han asistido a la capilla y han destacado sus logros. Sobre todo que era una grandísima persona, una persona muy trabajadora, muy honesta y que ha hecho muchas cosas por el Corte Inglés y por España y yo creo que ha sido un grandísimo empresario y que hay que darle el pésame a toda su familia y a todos los trabajadores del Corte Inglés. Un grandísimo empresario y un ejemplo para todos y a trasladar un abrazo muy fuerte a su familia y a todos los integrantes del Corte Inglés. Ahora, tras el fallecimiento de Álvarez, el Consejo de Administración será el encargado de elegir un sucesor. El nombre que suena con más fuerza es el del sobrino del empresario Dimas Jimeno, que actualmente ocupa el puesto de consejero director general.